Con uno de los goles más rápidos en la historia de Arturo Fernández Vial, comenzó el duelo en el que el conjunto aurinegro se impuso por 3-0 a la Pintana. Los locales no podían empezar de mejor forma en la liguilla por el ascenso en un partido que se disputó en la Bombonera de Boca Sur. A los 9 minutos llegó el segundo gol por parte del defensor Gonzalo Cisterna y tras unos excelentes primeros 15 minutos, las acciones bajaron su intensidad pero siguieron marcadas por el ataque de los dirigidos de Jorge Rodríguez. A los 50 minutos los visitantes se quedaron con un hombre menos luego de que Boris Cisterna fuera expulsado. 6 minutos más tarde la Pintana se quedó con solo 9 jugadores en el campo de juego ya que Rogelio Castillo se ganó una roja directa tras un feo codazo a Mendoza. Roberto Alderete marcó a los 71 minutos el 3-0 definitivo con un tiro al ingreso del área grande. Con 5 unidades los dirigidos de Jorge Rodríguez quedaron líderes de la liguilla del ascenso de la zona sur luego de la derrota de Iberia contra Osorno por la cuenta mínima.